La Policía de Santander ha logrado un importante avance en un caso que conmocionó a la comunidad de Sabana de Torres. En menos de una semana han sido ubicados y capturados los dos hombres señalados como autores materiales e intelectuales de un atroz homicidio que lamentablemente cobró la vida de un menor de edad y dejó a su madre gravemente herida. El coronel del Departamento de Policía de Santander, Gustavo Adolfo Rodríguez, se refirió al respecto. Demostramos una efectividad en menos de 48 horas de esclarecer este caso y poner a disposición las personas que son los responsables de este lamentable caso. En el Departamento de Santander tenemos una fortaleza. La comunidad nos informa de manera inmediata. Esto nos está ayudando al esclarecimiento de cualquier delito a lo largo de Hacho de Santander. La oportunidad que tenemos hoy de seguir creciendo es gracias a la buena disposición de nuestra comunidad de seguirnos entregando una muy buena información para el esclarecimiento de estos casos. Apenas se presentó este lamentable hecho y gracias al aporte de la información por parte de la comunidad se inició un plan que han dado en todo el sector del Magdalena Medio y también Santander. Logramos como tal la ubicación de las personas en donde iban haciendo el tránsito por las diferentes municipalidades de la zona del Magdalena Medio y logramos como tal la ubicación de ellos a través de la ubicación técnica de pronto que estaban utilizando a través de equipos móviles y logramos la ubicación de estas personas. Estos trágicos hechos ocurrieron en el barrio unido de Sabana de Torres. El menor de edad murió minutos más tarde luego de recibir múltiples heridas así como amputación en extremidades. La madre fue trasladada a la clínica Magdalena de Barranca Bermeja donde recibe atención médica.